Si necesitas lotear varios contenedores en cero shibert, pero no puedes acceder a ellos porque se apilaron varios cuerpos en un mismo punto o los almacenamientos están muy cercanos entre sí, simplemente acércate a ellos y cuando aparezca la opción de loteo, muévete entre los distintos contenedores con ayuda de la rueda del ratón. Desplazándola hacia arriba o hacia abajo, podrás seleccionar qué contenedor quieres lotear.